...una dura derrota, a ver qué hacen hoy. Comienza el partido de mano del equipo mexicano. Moreno, guardado con la pelota. El balón rebota en un jugador y abandona el terreno de juego. ¡Qué chutazo! Al final ha fallado. La jugada tiene mucho peligro. ¡Atención, atención! ¡Gol, gol, 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 gol. Gol, 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 gol Se abre el marcador, 1-0 Señala al electrónico Intentan recuperar el balón Recupera el balón en la banda Uno de sus compañeros estalla en el apoyo corto Sacarán de puerta Mertesacker No quieren dejar pasar el cuero Se prepara para rematar El portero rechaza el balón, sigue en juego Cazorla controla la pelota Se lanza al suelo y recupera con autoridad Uno de sus compañeros progresa sin pelota Centro peligrosísimo ¡Ay, Dios mío! El árbitro aplica la ley de la ventaja a favor del Arsenal Parecía que la iba a dejar seguir, pero no ha sido así Pita la falta Dos santos Busca el desmarque Esto puede acabar en gol Desperdicia en el centro y el rival tiene el balón Muy bien interceptado ese balón La jugada tiene mucho peligro Es una parada colosal El futbolista ya se dirige para el banderín de córner Buena apreciación arbitral Atención chavalito El defensa se hace con el centro Puede tener peligro Recupera el Arsenal Will Sear controla el balón Entrega bien Será para el portero Corta Corta Guardado Guardado Tiene el punto de mira desviado El pase se ha ido fuera Merter Saker Arteta Walker Paco Lemire de Estadion ¿Por qué ese nombre? Pues ya ves, llegaron los álabes con la pasta Y poderoso caballero don dinero Torres Nilo Guardado Guardado Dos santos No se ha dado por vencido Y ahí tiene su premio Un compañero se adelanta Gran intervención Aunque ha arriesgado muchísimo Soberbia al cruce Un compañero se abre Y puede recibir Buena hacia el área Madre Sin ninguna dificultad para el portero Será saque de banda Corta la jugada Recupera al Arsenal Recupera al Arsenal Puede enviar el pase a ese hombre que se lanza en carrera Recupera al Arsenal No es córner Tiene mucho espacio Sale desviado Es que le pegó demasiado abajo Sañá Ley de la ventaja para el Arsenal Se adelantó y cortó el pase a una zona peligrosa Ay Dios mío si parece Maradona Juega con Cazorla Juega con Cazorla Se la ha quitado de los pies Pero no consigue controlarla Dos santos Cazorla Casi marca su segundo La jugada tiene mucho peligro El balón iba demasiado alto La jugada tiene mucho peligro Vaya pedazo de paradón Vemos que el jugador con el balón Cuenta con la ayuda de sus compañeros Conecta con éxito Vaya tiro Ha bloqueado justo delante de la portería Roba en el área El portero desmanaza la jugada Ha tapado todos los ángulos Y el jugador rival no podía marcar Bueno pues el balón sale a córner Menudo efecto Con todos estos córner Van a acabar Marcando tarde o temprano La entrada es buena Pero el balón queda Nos vamos al descanso Con 1-0 en el electrónico Paco yo no sé si tú piensas igual Pero el comienzo del partido Para mí ha sido determinante Claro Es que el partido no ha cambiado Desde los primeros minutos Y eso tampoco es positivo Pero bueno Veremos si son capaces De defender esa ventaja Durante otros 45 minutos Nada más Nos vemos Más Hasta la mañana Para mí es importante Y se produce el saque de centro que abre la segunda parte del encuentro. Y corta la jugada con una gran intersección. Sacará el portero. Ahí acude un compañero a apoyarlo. Ojo que tiene que estar listo porque la defensa achica rápido. No se lo cree el árbitro, le ha pitado fuera de juego. Sí, el árbitro lo ha dudado un instante. Ha sido justo, muy justo. Y la ocasión era buena, ¿eh? Se anticipa para cortar. Prueba fortuna. Ha tenido una gran oportunidad para empatar el encuentro. Y ha sido de las buenas, de las muy, muy buenas. Wilker. Jugará el equipo contrario. Hoy vemos cómo sube el hombre sin balón. Buena recuperación del defensa. Pierde el cuero en un extremo del campo. Un jugador comienza a correr hacia adelante. Están conectando bien. Oportunidad de oro. El guardameta rechaza. ¡Qué entrada tan vital! Se lleva el balón el equipo rival. Veamos cómo progresa ese hombre sin balón. Muy bien situado como mandan los cánones para leer ese balón aéreo. El balón sale por la línea de córner. Mete la cabeza. Golpea en el poste. Un remate francamente ingenuo que acaba en las manos del guardameta. Ha hecho que pierda el balón tras esa entrada. Guardado con la pelota. Su compañero sube buscando el espacio libre. La jugada tiene mucho peligro. Se hace con la posesión en campo propio. Recupera al Arsenal. Detiene el tiro. Intercepta justo a tiempo. ¡Qué bien le pegó! ¡Qué listo fue! Sabía que tenía que morir en el intento. Recupera al Arsenal. Ahí puede haber una oportunidad. Lo hizo muy bien ahí. Vamos a ver si le pasa la pelota después del desmarque. Bonito tacón. El colegiado correctamente aplica la ley de la ventaja. Tiene un compañero que corre hacia adelante. No consigue apoderarse de la pelota. Bermalen. El árbitro señala saque de banda. Rodríguez. ¡Cazorla! Y el balón cambia de manos. ¡Cazorla! 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 Gracias por ver el video.